Amigos de Enlaces Noticias, hola, ¿qué tal televidentes? Todo saludo cordial desde Quito, Ecuador, a mi espalda, nada más y nada menos que el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, escenario emblemático de los ecuatorianos. Desde aquí para contarles lo que pasa con la selección Colombia, que arribó en la noche anterior sobre las 8 y 30 a la capital ecuatoriana, luego del partido 2x2 en Barranquilla frente a Uruguay, se fue para el departamento de Antioquia, en la sede de Guarnia Atlético Nacional, también en el Polideportivo Sur de Envigado para preparar el compromiso de hoy frente a Ecuador. Ayer en la mañana tuvo su último entrenamiento y allí habló el profe Néstor Lorenzo y esto piensa de cómo enfrentar hoy a los ecuatorianos. ¿Y cómo contrarrestarlo? Estando atento en los centros, marcando bien el hombre a hombre en el área, los que van a la zona, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero es lo que pasa en todos los partidos, o sea, con ningún equipo te podés descuidar hoy en día en una pelota quieta, no es que es Ecuador. El tema de que ellos lo manejan bien por el centro, por la altura, por la pelota, la caída de la pelota, es una ventaja que tienen, pero de todas maneras en todos los partidos tenemos que trabajar eso de manera de hacernos muy fuertes en eso. A esta hora del mediodía, una temperatura bastante agradable, el sol que nos acompaña y el cariño, el respeto de todos los ecuatorianos, muy amables por cierto, nos han recibido muy bien en nuestra estadía, aquí en la capital de Ecuador. ¿Qué piensan los colombianos de este partido? ¿Qué piensan los ecuatorianos de este partido? Se lo presentamos a continuación. Siempre apoyando, ha ido a dos mundiales, a dos copas américas, y siempre apoyo lo que es el fútbol, lo apoyo femenino y masculino. Partido difícil ese, ¿no? Pero vamos a ganar, vamos a ganar. Perfecto. Hay fe, uh, el 100%. Vamos a ganar, bueno, lo posible, ojalá Colombia saque un buen resultado, mínimo un empatecito nos sirve, viene Ecuador, viene bueno, pero pues sí. Pues la verdad siempre venimos con optimismo, ¿no? Hace ocho años, pues ganamos, hace cuatro pasó lo que pasó, ese error futbolístico, pero pues James viene en alza, Lucho Díaz también, y Ecuador es una selección muy joven. Entonces, partiendo de eso, creemos que Colombia va a ganar. Eh, ganamos, seguro. ¿Cuánto? Dos cero. Colombia, ay, no, tenemos que ganar igual. Es un poco fuerte, pero debemos ganar. Colombia también es una selección fuerte y grande, dentro de los de América es Colombia. Seis y treinta de la tarde este partidazo, entonces, Ecuador frente a Colombia, cuarta fecha de esta eliminatoria que comienza sobre las cuatro de la tarde y termina sobre las diez de la noche. A todos, gracias por la atención, con mucho gusto una vez más. Ariel Quiceno, Pasión por el Deporte, en las noticias, en modo eliminatoria, acompañando a la selección Colombia, en esta oportunidad, desde Quito, Ecuador. Chao, feliz tarde para todos.